Valle, tierra bonita Me ha recibido usted Valle, tierra bonita Me ha recibido usted Sultana y soberana Cali, Linda, eh tierra de verdes campos, rico en caña de un sal, ambiente majestuoso, riqueza cultural. El Valle del Cauca tiene una ciudad, bonita acogedora, y en Cali le llaman. El Valle del Cauca tiene una ciudad, donde se atiende al que llegue, que es mi segunda casa. Cuando yo llegué a esta tierra, dejando atrás el Cauca, viajé por ríos y mares, rique túnel y montaña. Conmigo traje, vivencia y tradición, todo lo que representa, inicia de una región. Y a partir del campo, ha faltado oportunidad, a construir una nueva historia, lo que llaman ciudad. Construir nueva historia, lo que llaman ciudad. Y pa'l que quiera, Cali visitar, nos doy del Valle, y le aseguro, y le aseguro, que ahí se querrá quedar. Y pa'l que quiera, Cali visitar, nos doy del Valle, y le aseguro, y le aseguro, que ahí se querrá quedar. El Valle del Cauca tiene una ciudad, bonita, coedora, y Cali se llama. El Valle del Cauca tiene una ciudad, desea que al que llegue, mi segunda casa. El Valle del Cauca tiene una ciudad, bonita, coedora, y le llama, Cali se llama. El Valle del Cauca tiene una ciudad, desea que al que llegue, mi segunda casa. Yombre del Cauca tiene una ciudad, bonita, la ciudad, que aquí se llama. Yombre del Cauca tiene una ciudad, donde allí se llama. Yombre del Cauca tiene una ciudad, bonita, que ahí se llama. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!